Bienvenido a mi canal, suscríbete si no te suscribiste. Hoy vamos a explicar lo que son los diácidos o también en algunas bibliografías lo conocen como piroácidos. ¿Cómo se forman los diácidos? Si no sabes escribir ácidos, te invito a ver mis videos de cómo escribir ácidos oxácidos, primeramente, para que puedas entenderlo. Bienvenido, dos moléculas de anídrido se suman más una molécula de agua y eso nos produce un diácido. O también a dos moléculas de ácido, estamos hablando de ácido oxácido, le resto una molécula de agua y nos da como resultado un diácido. Hagamos ejemplos. Normalmente se trabaja con metales de valencia par. Ahora, supongamos que yo tengo un anídrido sulfuroso, recuerda que el anídrido es un no metal, con el oxígeno, este tiene más 4, tiene menos 2, se simplifica y se intercambia. Este es mi anídrido sulfuroso. Vamos a sumar dos moléculas de este anídrido más una molécula de agua, el agua es H2O, y como resultado me va a dar un diácido. Un ácido normal, se escribía el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, vas a seguir la misma regla, hidrógeno, no metal, oxígeno, solo que ahora un diácido ya está prácticamente igualado. Mira, tienes 2 hidrógenos, aquí vas a tener 2 hidrógenos, aquí tienes 2 azufres, vas a anotar 2 azufres, tienes 4 oxígenos aquí con este 5. Aquí serían 5 oxígenos. Observemos cómo salió esto de aquí en forma directa, cómo lo podríamos hacer. Fíjate que el azufres tenía valencia 4, o sea, yo lo hice ahorita sumando todo lo que tenía a este lado porque sabía que esto debería quedarme igualado. Pero, ¿qué pasa si tú quieres escribir directamente esto? Fíjate que cuando tú hacías ácidos oxácidos, tú, si tú quisieras escribir el ácido con valencia más 4, tú hacías esto, hidrógeno, no metal, oxígeno. 4 cuando es par, aquí sumabas 2 átomos de hidrógeno, 4 más 2, 6, la mitad, 3. La diferencia entre un ácido normal, este es el ácido sulfuroso en la nomenclatura clásica o tradicional. La diferencia entre un ácido normal y un diácido, el diácido, di significa que lleva 2 átomos del no metal. En este caso, en vez de llevar un átomo de azufre, aquí lleva 2. ¿Qué es lo que haría? A este 2 lo voy a multiplicar por la valencia que tiene 4, 2 por 4, 8. Y cuando, como esto es par, le vas a sumar 2, 2 por 4, 8, más 2, 10, la mitad de 10, 5. De ahí puedes hacerlo de esa manera, en forma directa, sin necesidad de hacer la forma de ecuación. ¿Cómo se llamaría este ácido? Es un ácido disulfuroso. Este era el ácido sulfuroso normal. Esto sería disulfuroso. Vas a aumentarle la palabra di al comienzo porque es un diácido. O también podrías llamar un ácido piro sulfuroso. En vez de di, puedes decir piro también. Ácido piro sulfuroso. ¿Cómo lo vas a reconocer entonces a un ácido diácido o a un piro ácido? Siempre tiene un átomo más del no metal que lo normal, que un ácido oxácido normal. Hagamos otro ejemplo. O veamos el mismo caso, si quieres, haciendo de esta manera, dos moléculas de ácido. Recuerda que el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, aquí estamos con valencia más 4. 4 más 2, 6, la mitad 3. Dos moléculas de este compuesto. Le resto una molécula de agua. Es la segunda forma que dijimos. Y este resultado me debe dar esto de aquí, que es el mismo compuesto. Estoy escribiendo el mismo compuesto. Fíjate, tengo dos hidrógenos. Aquí tenía 2 por 2, 4. Menos los dos, le resto, me quedan dos. Entonces, tengo 2 azufre, este 2 le afecta aquí. 2 azufre, 2 azufre. 2 por 3, 6 oxígeno. Menos el 1 de aquí, son 5 oxígeno. Ya sabes que si lo vas a hacer directamente, 2 por su valencia, 4. 2 por 4, 8. Como es par, se suma 2, 6. 10, perdón. 2 por 4, 8 más 2, 10. La mitad de 10 anotas como subíndice el oxígeno. Ahí te hice las dos formas de obtención de un ácido diácido. Ahora, un poquito a modo de practicar. Si yo te dijera, escríbeme el ácido diclórico. Si bien te había dicho que al principio, normalmente lo hacemos con valencias pares, pero hay algunos que te van a dar con cualquier no metal. A modo de practicar, el más conocido o el más usado en la industria es el ácido disulfúrico. Bueno, supongamos que ahora yo quiero escribir el ácido diclórico. Al decirme D, ya sé que voy a escribir un subíndice 2 en el no metal. Acuérdate que para escribir ácido se escribe el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Ico, en el cloro, recuerda que el cloro tiene más 1, aquí sí te voy a anotar, más 1, más 3, más 5 y más 7. Aquí es hipooso, oso, ico, hiperico. Estamos en Ico, voy a trabajar con valencia 5 para el cloro. Aquí voy a escribir 5 y voy a hacer 2 por 5, 10. Como esto es para la multiplicación, se suma 2. 2 por 5, 10, más 2, 12, la mitad de 12, 6. Ese sería mi ácido diclórico. Hagamos otro más. Yo quiero escribir el ácido disulfúrico. Recuerda que azufre tiene más 2, más 4 y más 6. Aquí es hipooso, oso y ico. Repasa un poco los ácidos oxácidos normales si no te sabes muy bien. Ico, voy a trabajar con más 6. Recuerda que un ácido se escribe primero el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. En ese orden, hidrógeno, no metal, oxígeno. Escribo su valencia 6. Y como es un di, lleva 2 en el no metal. El di, entonces, es 2 en el no metal. 2 por 6 se multiplica 12, más 2 se suma 2 porque esto es par. Siempre me va a dar par en este caso. Así que vas a sumarle 2. 2 por 6, 12, más 2, 14, la mitad de 14, 7. Ahora, lo que he escrito es en forma directa. Ya sabes, si quieres hacerlo de forma de ecuación, puedes hacerlo cualquiera de las dos maneras. Hagamos, entonces, a modo de práctica, podríamos escribir como una fórmula genérica, en forma directa, para los ácidos diácidos o los piroácidos. Sería escribir un hidrógeno, un no metal y un oxígeno, pero en el no metal siempre va a llevar un 2 porque dice ti. Ese 2, entonces, hemos multiplicado por la valencia positiva que tiene el no metal, dependiendo de la terminación para ver con cuál valencia está. A esa multiplicación, como está multiplicado por 2, cualquier número multiplicado por 2, que sea número natural, siempre me va a dar un número par. Así que a esa multiplicación le voy a sumar más 2 y la mitad de eso vamos a anotar como subíndice del oxígeno. Esta va a ser nuestra fórmula, si podríamos llamarle, para escribir ácidos diácidos o piroácidos. Repito, hidrógeno, no metal, oxígeno. Siempre va a haber un 2 en el no metal que vas a multiplicar por la valencia del no metal. A esa multiplicación le vas a sumar 2 hidrógenos y la mitad de ese resultado, o dividirlo entre 2, que es lo mismo, vas a anotar como subíndice del oxígeno, tal cual lo hemos hecho estos ejemplos de aquí, en forma directa. Y si te piden ecuación, puedes hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Normalmente yo recomiendo la primera, que es sumando 2 moléculas de anídrido más agua, nos va a dar un diácido. No te olvides suscribirte a mi canal y compartir con tus amigos y compañeros que necesitan esta información.